Buenos días, presidente. Gracias. Stephanie Palacios de la Agencia Internacional Sputnik. Solamente en este tema de lo de Sinaloa, consultar si están los operativos y si se va a quedar un cuartel de la Sedena ahí en Sinaloa mientras está toda esta situación. Están trabajando ahí y lo que se hizo fue que se movieron algunos elementos y otros se agruparon, que están precisamente en la tarea de destrucción de laboratorios. O sea, mientras están haciendo este operativo también están junto con el resguardo. Justo porque hace una semana se habían reunido como agencias de seguridad en Estados Unidos, justo por el tema de que esta amenaza a los cárteles en México, que era un reto para usted el controlar el tema de estos cárteles mexicanos. Y aparte, varias semanas antes el tema de lo del mayo, que había sido con nuevos cargos por el tema del tráfico del fentanilo. Entonces, esta situación en Sinaloa, sí el resguardo de la seguridad de las personas, puesto que dice que es el tema del enfrentamiento entre estas bandas de crimen organizado, pero también la gente está abandonando sus zonas en donde vive por el tema de la seguridad. Sí, pero decirle a la gente que la información que tenemos es esa, que no es contra la población la situación en general, que es un asunto de grupos y que no hay indicios de que se vaya a afectar a la población. O que aumente la violencia. O que aumente. Y además yo hago el llamado para que todos actúen de manera responsable, que todos actuemos de manera responsable. No quiero adelantar nada, pero sí se trata de grupos. ¿Usted dice que no es contra la población? No, no es contra la población, entonces es una confrontación de dos grupos. Lo único de los detenidos son los tres que fue por lo de la Guardia Nacional. Vinculado con lo mismo, porque estaban haciendo labores de vigilancia y de búsqueda y fueron atacados. ¿Pero eso sería que no pueden declarar, presidente, las personas que fueron privadas de su libertad? ¿Sería una razón? Podría ser, podría ser, pero sí son bandas, son dos bandas que se están confrontando. Pero hay también una situación en la población de Sinaloa y de todo México hacia actuar de manera responsable, todos. ¿Qué parte lo que se confrontaron las bandas? No. No. Sí, nosotros estamos bien informados, o sea, sí tenemos información, nada más que por razones obvias no podemos decir todo, porque además lo que queremos es que no haya pérdida de vidas humanas, eso es lo que más nos importa. Pon la frase del general Felipe Ángeles. Es que ya ven cuánto atacan con lo de la frase de abrazos, no balazos. Ahora estoy escuchando que los conservadores dicen, se acabaron los abrazos. Pero justo la oposición hace unos, dice que quieren pedir colaboración internacional justo siempre por este tema. Pues sí, si ellos, sus antepasados fueron a buscar a Santana y fueron a buscar a Maximiliano y van cada vez que pueden a quejarse con el rey de España y a la OEA, pues esa es una manía. Siempre ha sido así en el conservadurismo, o es algo nuevo. Gracias. 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 Gracias.